y eso también tiene por supuesto su importancia y su significado pero mckenny tirando la pared con ran 6 se marcha mckenny devuelve a ran 6 rance y el lanzamiento de ran 6 mucho metiendo las manos consigue orientar ese balón por la línea de fondo desbaratando la opos anteriormente ha querido finalizar la hazaña le ha entrado un poquito ahí el vértigo porque en caso de haber estado un poquito más frío hubiese percibido la llegada de buscando a pereira la anticipación de mckenny el equipo de andrea pirlo otra vez y bala balón de mckenny en la juve estaba sancionado cual lista que está absolutamente para todo lo fino para lo grueso el uruguayo mckenny de luca gotti deja fundamentalmente la hazaña y acuseto arriba hasta luego en defensa muy a menudo va a ser defensa de cuatro porque danilo pasará sigue rumoreando se puede llegar un delantero se ha hablado de milik porque también pretenderá enganchados seis partidos consecutivos sin perder tres victorias tres empates robo anteriormente rams y ha sido el que la ha perdido ahora pero luego una situación y aquí es hacia el primer palo nadie por contra el nápoles se han obligado a jugarlo finalmente décimo quinta jornada de competición de nuevo dibalas ante la presión ahí de puseto juega weston mckenny zona en esta demarcación del campo salió ligeramente trastabillado quería devolver ahora mckenny a diva el udinese después de que la acción haya quedado anulada lateral derecho que decíamos en la primera parte no había pasado del medio campo ahora se animó bien te suponemos bastante frío en turín ambiente desangelado con ganas también de participar llegaba desde atrás se le marchaba definitivamente esa pelota y quiere salir rápido a udinese y ya decíamos que antes de la derrota de el último día a la gran 6 y mckenny estaba ejerciendo prácticamente ya ha podido conservarlo antes de apoyarse en mckenny estaba indicando el lukaku pero ahora ya lleva 13 cristiano hemos visto a pinso apertura hacia segelar tiene cinco hombres el udinese pasado juntos la noche vieja y ha hecho un gesto cristiano que hay igualas el balón acaba en poder de maco balón comprometido ahí de igualas para stricke errarse sí que se han frenado un poquito esa jugada que empieza ya pero ha sido un momento difícil no se quiere complicar la vida desde ese punto de paulo dibala que aparece entre líneas el toque esa mckenny otra vez de mayo perdón 17 23 25 Gracias.